Y casi ocho meses del paso de los huracanes Irma y María, no se sabe con certeza cuántas personas han migrado y han regresado a la isla tras la emergencia que dejó el huracán María. Un estudio que utilizó la data de teléfonos inteligentes arrojó una luz a esta cifra. Los detalles los presenta Julio Rivera Zaniel. Se trata del estudio hecho por Terralytics, una compañía de investigación de Nueva York con operaciones en Zurich y Singapur, que se valió de la data de los celulares para saber cuántos puertorriqueños con cuentas de celulares en la isla se mudaron y a dónde. Según el estudio, entre agosto de 2017 y febrero de 2018, el 12% de la población total, o 767 mil puertorriqueños, se movieron a Estados Unidos. Sin embargo, ocho meses después, la mitad de esas personas regresó, o lo que es lo mismo, 359 mil 813 personas, otros 407 mil siguen en los Estados Unidos. Según un demógrafo puertorriqueño con base en Pensilvania, se trata de una tendencia de regreso que era anticipable. Por eso entiende que la Junta de Control Fiscal se excedió en sus pronósticos de migración. El profesional que dirige el programa de demografía de Penn State aconsejó al gobierno y a la Junta, que antes de iniciar determinaciones de política pública basadas en números poco confiables, deben consultar a expertos en el tema para evitar errores. No se escuche solamente a una persona. Puerto Rico tiene excelentes demógrafos, tiene a Raúl Figueroa, tiene un excelente grupo dentro del Instituto de Estadística que hacen este tipo de trabajo. No necesariamente el contratista de la Junta de Control Fiscal es la única autoridad en la materia, de hecho no es una autoridad en la materia. Y yo lo que recomendaría es que consulten a los profesionales puertorriqueños que estamos trabajando con este tema para por lo menos darle un poco de luz respecto a lo que nosotros estamos observando con nuestros datos. Según el demógrafo, habrá que esperar al año 2020 para tener un número específico de cuántas personas salieron definitivamente del país tras el paso de Irma y María. Para conseguirlo, dice, será esencial el trabajo del Instituto de Estadísticas, cuya independencia está en veremos en medio de las reformas propuestas por el gobierno. Julio Rivera Sániel, Noticentro.